Cabello de la Madre Bendita Nuestra Señora dice Es por tan frágil hilo que el mundo cuelga sobre el abismo entre el cielo y la tierra. Te doy un cabello mío para venerar y para que veas la posición tan frágil en que la tierra se ha puesto. Solamente con mucho amor, oración y sacrificio, el frágil hilo permanecerá. Jesús dice Cuando toquen la santa reliquia del cabello de mi madre, grandes gracias serán suyas. ¡Gracias por ver el video!